Hola, soy Mónico y soy Guillermo. ¿Qué os voy a poner? Gracias por ver el video. I'm with you, Potoakalil Media College. Hoy o sé si se dijo que en 2015 y en 2015 se velo mejor y se será en 2015 a 2015 y se informan en 2015 ¿Qué es lo que se base? ¿Qué es lo que se sabe? Ya, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Además, ya sabes, ya sabes, ya sabes que la gente sabe... ¿Qué es lo que se hace? Entonces, tú, en este video, te veas... ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? Y ya sabes. Me he sabido que la gente sabe, pero ya sabes, leалось de que... lo que se está haciendo... Siguiendo la la pregunta, si te hayan, cienes que se conocen, Y es que si te da, si te hayan, ¿y te hayan? Si te hayan, ¿y te hayan? Y te hayan? Y te hayan, ¿ves? Este es un video. Y el video. ¿Que te hayan? Y te hayan? ¿Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú me preguntan? ¿No? 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 Como puede ser el caso que se ha dado el caso de la smoke. No se sabe cómo se sabe las cosas, ¿cómo lo sólo se sabe? Así que la gente se puede hacer un poco de tiempo, pero no, 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 no. La Materna subtra se contempla Hiran el Las maternas estándares con She ha sido con distintas así que Muchas gracias por estar atornando. probablemente los intereses cuantos en cambio Así que si hablamos... Por lo tanto, estamos hablando de un nombre con Israno y Bore, la cual nos encontramos en un raro y el auto y se nos encontramos en un yendo Por lo tanto, noStra escribamos en un programa para estar en un gado Por lo tanto, el trabajo de un programa ya que nos encontramos en un programa. Es decir, Egrico, es un personaje que dice el amigo con Israno en un programa de dedicado a con Israno en un programa, los que hayan en este caso, como si habia del otro lado, el otro lecón es como una parte del otro, la otra parte del otro, entonces, voy a empezar a empezar con, que hay que hacerle un ejemplo. Luego, la parte del otro, que tenemos que ver, si se tramos de ver con el otro, se tratar de ganar este otro, si lo haces, que lo haces, si lo haces, si vas a hacer algo, y 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